Rodrigo Malísimo lo tuyo Se adelantó la barrera Se adelantó la barrera Los palos verdes son ustedes me parece acá Creo que estamos muy lejos de la barrera Y está bien Más fácil todavía Cuidado Rodrigo que no salte la barrera Vas a hacer el amor de ajo cuando salte ¡Bravo!